Música Hablaré con la verdad y lo digo de a de veras Es de Yolana Catlá, incrustado aquí en la sierra En la bella Sierra Norte, tiene bonita cultura Los huapangos y los oles, se baila con alegría Bonito su amanecer, con el canto de clarines El rico olor a café, en mi pueblo se distingue Su gente es muy adorable, también suena todo dar Quiero que lo veas tú mismo, si un día vas a visitar Sus pueblos circunvecinos, aquí voy a mencionar Cerca tiene Ixtepec, Zapatí, Tuchla y San Juan Cruzando la hermosa sierra, también está Xochitlán Nanacatlán es mi tierra del león Zapatí, Zapatí, Zapatí Cada año se le festeja, es su fiesta patronal El patrón Santiago Apóstol, muchos van a visitar Nanacatlán hay razones, para ser un bello pueblo Los huapangos y canciones, se oyen aquí, no es bello El 25 de julio, hoy lo voy a mencionar Donde todos los transantes, la gente van a alegrar Aquí estoy bueno en mi tierra, mi gente que nunca cambió Donde la lengua materna, es hablar, es totonalco Tus pueblos circunvecinos, aquí voy a mencionar Cerca tiene Ixtepec, Zapatí, Tuchla y San Juan Cruzando la hermosa sierra, también está Xochitlán Nanacatlán es mi tierra del león Zapatitlán Aquí hay mucha agricultura, mi gente vive del campo Son camecinos sin duda, con gusto voy saludando La madre naturaleza, siempre nos da de comer País frijol se cosecha, pimienta y también café Ya les canta este guapango, ya me despido de ustedes Los que me estén escuchando, nunca ni iré desde donde eres Es la purita verdad, y muy bien lo sabe Dios Que como Nanacatlán, se los juro que no hay dos Sus pueblos circunvecinos, aquí voy a mencionar Cerca tiene Ixtepec, Zapatí, Tuchla y San Juan Cruzando la hermosa sierra, también está Xochitlán Nanacatlán es mi tierra del león Zapatitlán Y en el lado de la tierra, también está salida ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina